Luego de los cortes de energía eléctrica a nivel del país, el gobernador de la provincia de Loja, Paul Aguilar, manifestó que es un problema a nivel regional y que los fluyentes de agua no abastecen a las hidroeléctricas. Añadió también que el problema se da debido a que no se ha dado el mantenimiento adecuado a las hidroeléctricas en administraciones anteriores. Sin embargo, como autoridades, estarían tomando las medidas necesarias para tratar de brindar alternativas y soluciones respectivas. Esto es producto también de varios años que nunca se ha hecho un tratamiento específico y técnico dentro de lo que es la energía eléctrica y lamentablemente estamos afrontando la realidad. Lo que nosotros estamos tratando a nivel de Quito es poniendo en el tapete cómo se maneja especialmente el cantón Loja y la provincia de Loja, no somos netamente industriales, más bien somos residenciales y poder establecer horarios que no afecten al convivir diario de la ciudadanía. No se cumplieron porque, vuelvo a insistir, la problemática fue mucho más fuerte. Nos piden con mayor aporte de energía. Eso es lo que está trabajando el ingeniero Richard en territorio, indicando que estamos aportando con la parte industrial de las dos mineras. Ya no están tomando la energía de las hidroeléctricas, están tomando de sus generadores y eso va a provocar mayor aumento para que puedan solventar la necesidad. De igual forma, el gobernador insistió en que es un problema regional y que las soluciones también dependerán de que se generen lluvias y alimenten las hidroeléctricas. Va conforme a la situación, cómo se vaya generando la naturaleza. Si tenemos la presencia de lluvias, eso va a fortalecer el accionar de la energía hacia todos los hogares. Pero, como les vuelvo a insistir, es un problema realmente regional, no solamente local. Todo es en compendio de país. No podemos hablar como provincia. No podemos hablar que somos la provincia que es federal y que es fuera de las demás provincias. Todo es a nivel de país y en concepto general es lo que se está haciendo. Mientras tanto, el presidente de la República, Daniel Novoa, en horas de la mañana de este 16 de abril, declaró en emergencia el sector eléctrico a nivel nacional, además de pedir la renuncia a la ministra de Energía, Andrea Robo. Hoy tomamos una decisión fuerte, una vez más, porque nos toca, que es declarar en emergencia el sector energético del país. Hemos le pedido la renuncia a la ministra y asimismo hemos iniciado una investigación por sabotaje. Porque hay, en ciertas zonas, en ciertas plantas eléctricas, ha habido sabotaje. Nosotros no vamos a permitir que eso pase. Y lo hacen de miserables la última semana antes de una consulta popular, porque saben que la tenían perdida. Para la Minka TV informó Edwin Morocho.